Ha sido una decisión muy difícil y dolorosa cuando este año la fiesta de los niños de la calle San Vicente llevaría 395 años celebrándose sin que se recuerde su interrupción ni siquiera por la guerra civil. No obstante, el acuerdo de suspensión ha resultado el único posible y es fruto de la solidaridad de los miembros de la Junta, dada la situación de alerta sanitaria, que nos obliga a actuar con prudencia y responsabilidad. Evitando todo riesgo para la salud de los asociados y de todos aquellos que participáis o simpatizáis con la fiesta. Pero la fiesta de los niños de la calle San Vicente no dejará de honrar a su patrón en las fechas habituales. Para ello, durante los últimos días de mayo y primeros de junio de 2020, evocaremos las fiestas y pediremos a San Vicente su intercesión en estos momentos tan difíciles para la humanidad. La fiesta entrará en vuestros hogares, si así lo deseáis, a través de la web de nuestra asociación, de la Junta Central Vicentina o de las redes sociales. También emitiremos celebraciones religiosas en directo desde la Iglesia de Santa Catalina y San Agustín. Y pronto llegará 2021. Y con mayor ilusión, si cabe, celebraremos nuestras fiestas, siguiendo con ello nuestra secular tradición en honor a San Vicente Ferrer. Muchas gracias, visca San Vicente Ferrer y visca la fiesta de los chicos del carrer de San Vicente.